Las paredes de mi habitación Se tiñen de gris cuando se va el sol Paso el rato, espero tu llamada Sentado, frente al televisor Sin rumbo fijo voy La carretera me cogió sin ti Sin rumbo fijo hoy Norte o sur, ¿qué más dará? ¿Qué más dará sin rumbo fijo voy? Mis labios rojos, mirada turbia Me vuelven loco de atar Y he conocido muchas mujeres Que se dejaban besar Pero tú no quieres saber nada de mí Por eso yo estoy aquí Perdido por ti, por mí Sin rumbo fijo voy La carretera me cogió sin ti Sin rumbo fijo hoy Las calles solas, las paredes de hormigón Sin rumbo fijo voy Sin como la estela de un barco en alta mar Sin rumbo fijo hoy Norte o sur, ¿qué más dará? ¿Qué más dará sin rumbo fijo? Ahora quiero vagar por toda la ciudad Sin saber dónde ir Ahora quiero correr sin parar, sin parar Una vez más No, no, no 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 Sigo tu pista por las alteras, día y noche voy tras de ti Sigo tu pista por las alteras, día y noche voy tras de ti Sin rumbo fijo voy, la carretera me corrió sin ti Sin rumbo fijo voy, las calles son largas, paredes dormidón Sin rumbo fijo voy, soy como la estela de un barco en alta mar Sin rumbo fijo voy, norte o sur, que más me da Ahora quiero bajar por toda la ciudad, sin tener donde ir Ahora quiero correr sin parar, sin parar, una vez más No, 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 no Sin rumbo fijo voy, la carretera me corrió sin ti Sin rumbo fijo voy, las calles son largas, paredes dormidón Sin rumbo fijo voy, soy como la estela de un barco en alta mar Sin rumbo fijo voy, norte o sur, que más me da Sin rumbo fijo voy, la carretera me corrió sin ti